Morelia ganó 0-1 a unos rojinegros que siguen sin ganar en la apertura 2018 y se han convertido en el único equipo de la liga sin anotar un gol. Y a suma 450 minutos de sequía, Adla salió a jugar los primeros minutos del juego contra Monarcas con ansiedad que lo hacían verse mejor que los michoacanos, pero solamente eran intentos que duraron menos de 8 minutos. En la primera llegada de Monarcas el marco de Pepe Hernández se vio dañado. Vio un centro por el sector izquierdo, Leiton Jiménez quiso cortar la trayectoria del esférico, pero solamente desvió la pelota que terminó pegando en el muslo de Irving Ávila y así poner el 0-1. El Jalisco se silenciaba. Después de ver si abajan el marcador, los rojinegros cayeron en descontrol. Ninguna de sus líneas se coordinaban. Y los minutos pasaban y el gol seguía sin caer. Al descanso, Adla se fue con más dudes que certezas. Morelia con poco se estaba llevando la victoria parcial. Para el segundo tiempo, los rojinegros insistieron para intentar alcanzar, pero era más inercia. Mientras, en la tribuna, la fiel sacaba el grito de, fuera Guzmán. Era su desesperación de ver a su equipo inoperante. El equipo atlista tuvo sus llegadas a la portería, que hacían inquietar al portero, Sebastián Sosa. Sin embargo, no podía terminar la sequía de gol del zorro. Atlas no pudo romper su maleficio de la apertura 2018. Sigue sin ganar en el torneo, sin hacer gol y se hunde en la tabla general del torneo. Monarcas. Sin esforzarse demasiado se llevó a casa. 3 puntos. Más noticias en MSN en Atlas ya sienten presión por falta de resultados. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Carlos Hermosillo no solo se ilusiona, también reconoce la labor de Ricardo Peláez y la directiva del equipo. Medio tiempo. Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la puesta en caliente.mx. Esperan buenos partidos esta jornada y aquí con la puesta en caliente.mx te traemos los mejores consejos para apostar. Medio tiempo. Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlán Pavón. El cafetalero espera que el canterano pueda aprovechar con goles. La titularidad que tendrá contra Pumas como centro delantero. Medio tiempo. Un cancelar. 0.01.41. Configuración desactivado. HDH QSD. Lo en Atlas ya sienten presión por falta de resultados. En Atlas ya sienten presión por falta de resultados. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Medio tiempo. 5.14. Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha. Con la puesta en caliente.mx. Medio tiempo. 3.51. Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlán Pavón. Medio tiempo. 1.16. Pavón no piensa dejar titularidad. Medio tiempo. 1.57. Quiero ser un referente en el América. Jorge Sánchez. Medio tiempo. 2.28. Béisbol sin fronteras. 16 de agosto. Medio tiempo. 24. La Liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19. Medio tiempo. 0.54. No hubo tiempo. Piojo Herrera. Sobre la cancha del Azteca. Medio tiempo. 1.27. Wherever. Tomorrow. Parodia. Cardoso. Medio tiempo. 3.2. El niño quería ser como Osvaldo Sánchez. Iván García. Medio tiempo. 5.46. Enner. Pidió que Festerjaran juntos tras volver a meter gol. Medio tiempo. 0.44. Tuga tiene todo para estar en el tri. Sosa. Medio tiempo. 1.16. Este Cruz Azul me encanta. Caraglio. Medio tiempo. 0.37. Agrada a Sultanes. Intenciones de AMLO sobre impulsar el béisbol. Medio tiempo. 1.46. Fue complicado salir de la lesión. Ángel Mena. Medio tiempo. 1.20. En Cruz Azul se empiezan a adaptar. El Azteca. Medio tiempo. 1.26. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!